La UPV y el Valencia Club de Fútbol han suscrito un acuerdo para la celebración del centenario del Camp de Mestalla. El acuerdo incluye diversas visitas del alumnado de la Escuela de Ingeniería de Edificación con el objetivo de que conozcan el diseño arquitectónico del estadio y su concepto estructural. En la primera visita han participado 40 estudiantes de la asignatura Ejecución de Obras del Grado en Arquitectura Técnica. Por otro lado, está prevista la realización de una exposición en la que se recogerán los mejores bocetos del edificio creados por alumnado de la UPV. Queremos que la universidad participe haciendo bocetos, dibujos del Mestalla para que queden ahí para la posteridad. Se elegirán los mejores y se realizará en esta ubicación, en el Mestalla, una exposición. Por su parte, los profesores José Ramón Albiol, Miguel Sánchez y Xavier Mas realizarán una escultura con hormigón traslúcido, un material innovador con el que están investigando. La base de la escultura representará la antigua acequia de Mestalla. Una columna central con unas manos representativas de los aficionados, pues el más mayor o los más mayores y la juventud apoyando al Valencia, agupando al Valencia. Y en la parte final, la coronación, lo que queremos hacer es, pues fundamentalmente, el escudo del Valencia y representar el estadio. En el acto de presentación de las actividades que se ha celebrado en el palco presidencial de Mestalla, han participado la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salome Cuesta, y la presidenta del Valencia Club de Fútbol, Leijun.